¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de ¿Quién mató? En el cual vamos a resolver un crimen particular, pero afortunadamente no solo tienen a una persona, sino tienen al dueto de investigadores, mejor pagado en todo el internet. Román, ¿cómo estás? No digas mejor pagado, si no nos van a pagar nada, Dan. No, es que, si no nos pagan, y curiosamente con eso somos los mejores pagados, imagínate cómo estarán los demás, ¿eh? A ellos les pagan con Doritos. Exactamente, con Doritos, este, con Doritos era un cómic bastante divertido, pero bueno, oye Román, vamos a hablar de un tema muy particular, este, y yo creo que es la contraposición de nuestro segundo episodio, o fue el primero, este es el cuarto, ya hicimos tres, es difícil mantener el récord. Cuando hablamos de los directores sin presupuesto, hablábamos de viejitos, ¿y ahora de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de otros tipos de viejitos, pero no tan viejitos, y nada, vamos a cerrar el círculo, ¿no? Ya hablamos de quién fue Kevin Costner, el tío, este, Coppola, que por cierto, Dan, por ahí luego tenemos que hablar sobre el estreno ya comercial, al menos en los Estados Unidos, de Megalópolis, yo muero por ver, yo quiero ser esa persona que se para enfrente de todos y le pregunta a Adam Driver en la pantalla, esa experiencia muy bonita, yo creo que no la vamos a replicar aquí, pero ese es tema aparte, hoy vamos a hablar de otros cineastas, y vamos a también resolver quién mató el ingenio de estos cineastas independientes en los años 90 y en el presente del cine mexicano, ¿qué tal? Uy, tema ambicioso, básicamente, ¿quién mató el ingenio de los directores? De bajo presupuesto, y sí, metemos a los mexicanos, porque a menos que hagas grandes producciones con videocine, pues, todo aquí es cine independiente, entonces, por eso me da risa a los, este, mártires del cine mexicano que se quejan de, de industria y dicen, pero nosotros trabajamos para hacer películas extranjeras, y yo me codeo con Del Toro y Cuarón, que también son mexicanos, pero trabajan a otra escala, o sea, Del Toro, por ejemplo, es de los que producen las películas más baratas, que se ven más caras, este, pero, en México todo es independiente, tan solo veamos, y un comentario breve, tan solo veamos lo que estaba en competencia para ver que se iba a competir por el, el Oscar, y a representarnos tanto en el Oscar como en los Goya, o sea, díganme, Román, de esas, bueno, ya sabemos que fue sujo, pero, ¿cuál de esas películas te dice, tenemos industria saludable? Ninguna, excepto quizás, Pedro Páramo, pues es porque tío Netflix, ahí es quien, este, paga para sus producciones, yo creo que ya lo había comentado ahí en el Discord, que me sorprende mucho, el hecho de que no hayan elegido Pedro Páramo, siendo también la, este, la ópera prima de este Rodrigo Prieto, entonces, pues, es un caso extraño, tú tuviste ahí una, este, muy buena tesis, de por qué no la eligieron, quisimos decir que, representación, mujeres directoras, chingonas, que ya han sido nominadas, creo que dos veces han sido, las últimas dos películas, que han mandado al Oscar, han sido dirigidas por mujeres, ¿verdad? ¿Es correcto el dato? Exacto, y este, Andrés Olasco haga un saludo a él, si nos está viendo, y si no, díganle que nos vea, él compartió precisamente, vía Twitter, vía X, perdón ahora, este, un compartido sobre las películas, que se han ido en representación, en los últimos años, y como por ejemplo, del, voy a redonder los números, va a haber un poco de inexactitud, de mi parte, porque soy yo, y precisamente hablábamos, se habla que de las últimas, digamos, 11 o 12 cintas, que se han mandado, casi la mitad han incluido, talento femenino, lo cual, es muy padre, desde luego que haya, una mayor visibilidad, de distintos sectores, no únicamente directores, cada vez hay más directoras, lo cual es muy loable, y que se demuestre, que ellas tienen tanto el talento, y que también pueden fracasar, tanto como nosotros, porque al final de cuentas, esto es equitativo, ¿no? Entonces, ahí era el comentario, pero bueno, y nada más, redondeando, como tú bien mencionabas, hablábamos de directores, de grande presupuesto, sobre eso me gustaría, hacer una revisión después, porque hay otro director, que se produjo su película, bueno, es actor, y curiosamente, se produjo su película, que él dirige, este Michael Douglas, perdón, Michael Douglas Keaton, perdón, Michael Keaton, porque por las normas, del gremio de actores, no puedes, tu nombre artístico, no puede ser igual, al de alguien, que ya estaba registrado, pues hizo su propia película, que yo la comparo mucho, con The Substance, este, en ese sentido, pero sin gastar tanto dinero, como Kevin Costner, y por lo mismo, vamos a hablar también, de Kevin Smith, un ligero antecedente, teoría mía personal, este, Roman, y aquí corrígeme, si me equivoco, hemos tenido, dos grandes momentos, de reinvención del cine, por cuestiones distintas, el primero se dio en los 70, aunque se empezó a gestar, a final de los 60, donde los estudios, vieron que las grandes películas, de grandes presupuestos, no hacían tanto dinero, por lo cual, empezaron a voltear, este, a otros lados, y curiosamente, en los mismos estudios, si le invirtieron, pero fueron por directores, frescos, noveles, y de ahí viene la onda, de los barbones, y después de eso, Coppola, por ejemplo, está dentro de ese selecto grupo, Spielberg, también viene de ese mismo grupo, en los 90, tuvimos la segunda gran ola, de reinvención, que es de lo que vamos a hablar, con el cine independiente, alguno se hacía, en super 16 milímetros, y en blanco y negro, como nosotros, lo estamos haciendo, en este momento, como si no lo había notado, este podría ser, este Clerks, este, a la mexicana, y esa es la última vez, en la cual tuvimos, una gran reinvención, del cine, sobre juegos de narrativas, pero vamos a revisar, qué pasó con eso, o acaso, ha habido una nueva ola, ahorita lo vamos a detallar, qué onda con esto, con estas reinvenciones, por qué en los 90, surgió el cine indie, de bajo presupuesto, con todo lo que daba Román, pues yo creo, que hay que agradecer, a este festival, que a la fecha, nos brinda, algunos de los talentos, independientes, que luego son secuestrados, por Marvel, o DC, para hacer sus películas, de superhéroes, es el festival de Sundance, hablando en el caso, de Kevin Smith, él no fue el primero, en ser una persona, que pues básicamente, no venía de familia adinerada, pidió un préstamo, a sus papás, me parece como de 25 mil dólares, él trabajaba en su propia tiendita, como pues el que te da los, te vende los chescos, hizo su película de su vida, con Clerks, y pues fue milagrosamente seleccionada, en el festival de Sundance, y ahí es donde tuvo mucha, pues buena crítica, más que nada, justo también por, este tema de hacer un cine, personal, que ya la connotación, quizás es un poco, peyorativa, aplicada al cine mexicano, esto ahorita lo vamos a tocar, pero creo que en ese momento, se sintió como algo fresco, nadie había visto algo similar, y no es que haya sido el primero Kevin Smith, porque Kevin Smith en entrevistas, habla directamente de la influencia, de otro director, de Austin, que por ahí, como Robert Rodríguez, Austin también ha sido como este, semillero de talento, pero es este, Richard Linklater, con Slacker, que también estrenó, unos años antes, en Sundance, y pues ahí, la película obtuvo un gran éxito, y tristemente para Kevin Smith, fue el inicio también, de un cine, que jamás, vería algo diferente, es decir, tan ensimismado, el ombliguismo, de Kevin Smith, lo llevó a hacer, dos secuelas, de Clerks, una cada vez peor, que la siguiente, que la anterior, perdón, y lo interesante del caso, es que creo que, y Kevin Smith lo ha dicho, varias veces, que él se considera mejor guionista, que director, lo ha probado esa teoría, muchas veces, aunque como guionista, también, hay cosas que podemos criticar, en varias de sus películas, pero yo creo que fue justo un punto, un momento en el tiempo, donde este tipo de películas, que ya se hacían, de una manera más fácil, cámaras portátiles, 16 milímetros, voy a filmar una película, con mis cuates, y pues la van a ver, en las pantallas grandes, no tendrá la mejor calidad técnica, pero le echamos muchas ganas, fue un momento, pues que, pues que rompió, y pues se hizo, lo que fue en ese momento. Y es interesante, lo que mencionas, y si, Richard Lynn Leiter, efectivamente, él fue el que empezó a establecer, ese cine más personal, aunque él, llegó a tener más popularidad, gracias a Days and Confused, y desde luego, con la trilogía de Before, este, que la primera parte, surgió en los noventas, porque tenemos varios casos, y Kevin Smith fue, de hecho, vendió su colección de cómics, como tú bien mencionas, trabajaba en una tiendita, como otra persona, que vamos a tocar más adelante, y es Quentin Tarantino, que yo creo, que ellos dos, dañaron mucho, a la generación, de los fanboys, que quieren ser, el cineasta wannabe, tanto en Estados Unidos, como en México, y sus efectos, lo podemos ver, en películas recientemente estrenadas, este, otras poquito más viejas, en el caso de Kevin Smith, es muy, es muy fácil, porque una película en Super 16, este, en blanco y negro, uno puede decir, es algo muy fácil de ubicar, que no fue el primero, ni ha sido el único, o sea, esto es algo viejísimo, pero, si tú veías temporada de patos, grabada con tus cuates, de Fernando Aime, que un director, que se nos desapareció, tristemente, y que tenía una sensibilidad, muy particular, para contar historias, de coming of age, de adolescencia, este, pero en blanco y negro, y el primer referente, película independiente, poco presupuesto, Clerks, entonces, temporada de patos, es Clerks a la mexicana, no, nada que ver, ok, y está bien, no, no está bien, y también, como es en blanco y negro, que más adelante vamos a hablar, podría ser ese referente, pero, fue básicamente, una fórmula, que funcionó, que curiosamente, una de las películas, más exitosas, comparando, lo que se invirtió, con las ganancias, y que también se hizo, en blanco y negro, y con camarita, viene de dos cuates, que suenan sus nombres, y apellidos muy latinos, por ejemplo, un tal Daniel, y un tal Eduardo, que hicieron el proyecto, de la bruja de Blair, te acuerdas, que fenómeno fue esa cosa, en su momento, y aquí, donde yo confieso, a la fecha, me parece, una de las películas, más efectivas, en la historia del cine, a mí me tocó, el fenómeno, estando en la edad, apropiada, para el fenómeno, tenía, creo que 14 años, por ahí, de 1999, el proyecto, de la bruja de Blair, también se benefició, de este momento, donde apenas, el internet, agarraba, como suficiente popularidad, como para que, una película, se volviera viral, entonces, aprovecharon, esta campaña viral, donde supuestamente, estas cintas perdidas, de un grupo de chicos, que fueron al bosque, investigar, hacer un documental, de una bruja, pues se volvió algo, como el, como le llaman, el documental falso, el mockumentary, donde la gente, hasta creyó, que era verdad, aunque era, bastante obvio, que no lo era, y hasta en la misma película, al final, los créditos lo dicen, pero bueno, hay gente que se compra todo, pero fue un fenómeno, fascinante, y me parece que a la fecha, es una de las películas, que en base a presupuesto, más ha recaudado, en taquilla global, creo que hizo más de, 100 millones de dólares, con un presupuesto, de menos de, 50 mil dólares, en cuanto a producción, creo que en postproducción, fueron arriba de los 100 mil dólares, por ahí, creo que igual estoy, fallando un poco en los datos, pero, la recaudación fue impresionante. Sí, recaudación de 246 millones de dólares, aproximadamente, ajuste inflacionario, y el costo, ojo, porque fueron, sí, entre, depende de quién le preguntas, fue entre 35 y 60 mil dólares, de la producción, que ellos también rentaban equipo, y ellos son antecesores, incluso de los Rousseau, sí, de los Rousseau, que hacen películas de Marvel, sobre el juego del cine de guerrilla, que recordemos que ellos hacen televisión, pero también tuvieron el padrinazgo, de Steven Soderberg, otra gran figura de los 90, que también ya había hecho algo antes, y ha hecho cosas en blanco y negro, o sea, como estamos en este momento, entonces, el costo aproximado, fue de 750 mil dólares, cercano a lo que mencionabas, ya en la postproducción y todo, pero el fenómeno mediático fue lo que hizo, y es un fenómeno irrepetible, o sea, en este momento, con lo de las fake news, con lo de los canales, este, que cualquier persona tiene facilidad de promover cosas, es muy difícil que logres crear este tipo de masificación, pero yo creo que es otro de los grandes ejemplos, y desde luego aquí en México, el ejemplo primigenio de alguien, que logró hacer cine de bajísimo presupuesto, y todo porque, si no me falla la memoria, grabó su película, fueron 25 horas de rodaje, de pietaje, lo que llegó a acumular, literalmente grabando también con sus cuates, creo que en 12 días, haciendo un plan de grabación allá, fue Robert Rodríguez, que curiosamente también viene de la misma escuela, de pensamiento que tenía Quentin Tarantino, y aquí en México, por ejemplo, era Robert Rodríguez, este, si estabas estudiando cine por los 2000, finales de los noventas, o comunicación, porque los de comunicación, ya saben, esos tontetes que quieren replicar cualquier tipo de cosas, sin la preparación adecuada, perdón, me mordí la lengua y me dio tos, este, pues resulta que Robert Rodríguez, mira con tus cuates, y así es una película que se sienta latina, aunque Rodríguez, pues más que nada, es cultura Tex-Mex, precisamente porque está en Austin, otro de los grandes semilleros, agregaríamos alguna otra, sé que hay varias, pero yo creo que estos nos ayudan para ilustrar, por qué fue un fenómeno, porque literalmente es, fuera del sistema de estudios, empiezas exhibición en los circuitos festivaleros, que ojo, porque esto es algo que en México se ha replicado, si no tienes dinero, lo hizo hasta el mismo Iñarritu, para promover tu película, y ojo, lo hizo hasta el mismo Iñarritu, mandala a festivaliar, eso te va a empezar a generar ruido, que ojo, porque el ruido que generan, los miembros de la crítica en los festivales, prácticamente nadie lo pela, que esto se ha empezado a utilizar más por mercadotecnia, y a raíz de eso, han cobrado más importancia, no porque sea importante lo que se diga en los festivales, pero ahí tienes impresiones, y ha habido películas como The Substance, que ahorita está en cartelera, que gracias a los festivales en Cannes, concretamente, tuvo gran, resonó bastante, pero también teníamos detalles, de que hay películas, por ejemplo, ahorita en el TIFF, y no me refiero al festival de Torrento, sino el de Toronto, pues resulta que, ¿cuál es la que vamos a nominar para mejor película para los Óscares? y no se ve nada claro, pero bueno, nada más quería mencionar eso, de que los festivales sirven, no sirven, pero también la crítica, no crean que, gracias a eso surge tanto, caso de Kevin Smith, si le funcionó, y tú hablabas de que Kevin, pues tristemente, pues ya ahí se quedó, su propuesta narrativa, ¿hasta dónde duró? ¿Hasta qué película tenía algo que decir? Dogma, quizás, no lo sé, nada más un paréntesis, todo lo que mencionas ahorita, de los festivales, o sea, yo creo que, en la actualidad, los festivales, y la crítica, han perdido mucho de su, de su valor, como para hacer carreras, o sea, no digo que no tengan ningún valor, en la actualidad, pero creo que antes, de que existían las redes, sociales, de que existiera también, tanto contenido, tanto en streaming, como salas, se ha menospreciado un poco, la importancia de estrenar en un festival, y de obtener buenas críticas, como en los noventas, donde básicamente, la gente sí leía crítica, en los periódicos nacionales, en Estados Unidos, y se escuchaba, de una película, que podría ser un éxito, que llegaba de la nada, ¿no? Y me parece que, si Clerks, o hasta me atrevo a decir, Perros de Reserva, o Pulp Fiction, películas que consideramos, clásicos hoy en día, si se estrenaran hoy, quién sabe, si tendrían el mismo impacto, yo lo dudo mucho, y hablando ahorita, de Kevin Smith, creo que hay un punto, que también vale la pena mencionar, más allá del costo de producción, el tipo de película que es, y es mucho la característica, de este cine postmoderno, si queremos verlo así, el cine referencial, que es uno de los vicios, que nos han dejado, estos directores, como Kevin Smith, y particularmente Tarantino, donde son cineastas, tan cultos, tan educados, en una amplia, este, un conocimiento cinematográfico, donde cada parte, de su película, es una referencia, a otra, Tarantino, le funciona muy bien, pero no cualquiera, y creo que, eso es algo, que también vamos a mencionar, pero en el caso, de Kevin Smith, creo que también, una de las características, de la película, de Clerks, es que la película, fue la primera película, de la clasificación, o querían que fuera, en ese 17, solamente por lenguaje, es decir, por las groserías, porque Kevin Smith, se caracteriza, es un güey muy pelado, es vulgar, ese güey, en sus guiones, te van a decir, fuck, shit, con todas las groserías, que quieras, específicamente, con el gag, de Jay Silent Bob, Kevin Smith, interpreta Silent Bob, como una figura, que no es que sea mudo, pero solo cuida, muy bien lo que dice, y Jay, es todo lo contrario, es un cañón, de pura grosería incesante, que son personajes, muy divertidos, podríamos debatir, si funcionan, para sus propias películas, creo que no, son personajes secundarios, pero ellos salen, de hecho, desde Clerks, como los dealers, los famosos dealers, que están afuera de la tiendita, vendiendo mota, a quien se le cruce, y aparte, Kevin Smith, tiene estos monólogos, muy divertidos, donde referencia a Star Wars, o después en Clerks 2, está el Señor de los Anillos, hay una autoindulgencia, mucho en el texto, donde los personajes, dejan de hablar como seres humanos normales, y empiezan a hablar como fanboys, como nerdos de la cinematografía, y creo que el vicio, es que nosotros, que nos criamos, o más bien los cineastas, que se criaron en generaciones futuras, quieren ser los nuevos Kevin Smith, quieren ser los nuevos Quentin Tarantino, y solo son copias baratas, de Smith y de Tarantino. Fuertes declaraciones, fue Román, si esto fuera TikTok, no he sacado clips de aquí, para nuestro canal de TikTok, sería el beat, que muchos citarían, para luego quejarse, de lo que dijiste Román, pero hay mucho de razón, ahora sí que, de todos los idiomas, con los que podrías haber expresado esto, decidiste hablar con la verdad, y sí, yo también digo, que tanto Smith, como Tarantino, dañaron a una generación, que actualmente es irrepetible, ese fenómeno, porque, y son muchas cosas malentendidas, nuevamente, si uno se pone a revisar, el proceso, de cómo Tarantino, llegó a producir, su primer guión, recordemos que él trabajaba, este, así como Kevin Smith, en una tienda de conveniencia, en el Oxxo del Esquina, en la tienda de ahorrotes, Tarantino, trabajaba en una, este, en una, lugar de renta de videos, en su videocentro, si entendieron esa referencia, este, ya deben de pesar en, en el dinero que tienen, para la jubilación, este, pero la cuestión es de que, él no se hizo experto en cine, por trabajar, en un lugar de renta de videos, y viendo películas, todo el tiempo, el cuate, tenía una cultura cinematográfica, impresionante, leía mucho, leía guiones, y después estaba escribiendo mucho, y literalmente tenía que sacar, él, él lo decía en entrevistas, tenía que hacer doble turno, para sacar suficiente dinero, para vivir, y los procesos de filmación, este, por ejemplo, incluso para Pulp Fiction, que es la película, que lo puso, como el gran director, de toda una, la voz de una generación, así hablaban de él, este, Iber Siskill, concretamente, cuando, cuando tenían la, la comparación de sus películas, en, en ese gloriosa etapa, en la cual, los críticos de cine de Chicago, fue una gran escuela, para la crítica, ahorita que mencionabas, que tampoco se va a poder replicar, en este momento, o sea, críticos de cine de Chicago, de ahí vienen ellos dos, eran los que generaban, y moldeaban, las opiniones públicas, pero bueno, regresando a Tarantino, después de que vende su primer guión, que no le gustó, como lo dirigieron por allá, este, ciertos asesinos, por naturaleza, pero gracias a eso, con ese dinero, es que empieza a financiar, su propia película, y era de que, grabo en un fin de semana, empiezo a hacer mis cortitos, el primer año, de todo lo que filmó, fue basura, el segundo año, como que agarró la onda, y ya el tercer año, fue cuando finalmente, tenía material, con suficiente calidad, para integrarse dentro de una película, nuevamente, no fue de que yo y mis cuates, nos juntamos a hacer algo, porque vemos muchas películas, y tenemos este tipo de conocimiento, sino que hay un proceso, y un trabajo, que la mayoría ignoran, y creen que por ser el cinéfilo mamón, con la bolsita de movie, perdón, eso ya está quemado actualmente, y por fumar mota, eres ingenioso, como los personajes, del mismo Kevin Smith, y eso ha dañado muchísimo, y lo vemos, yo hubiese jurado, que eso no hubiera afectado, a generaciones actuales, pero hay cintas, como la película, en el cual hay claras referencias, o sea, ahí se ve un Blu-ray, o DVD, mejor dicho, de dogma de fondo, en el cuarto de un cuarte, que crees que puede ser parodia, y es una crítica, y si es de esa manera, es divertido, pero se vuelve un cliché, del que como yo veo muchas películas, debería de tener la capacidad, de hacer mi propia película, y creo que no es el único caso, en México, ¿verdad? de directores, que han caído en esto, creo que tú terminaste de ver, hace poco, algo relacionado, Sí, hace poco vi esta película, que se estrenó en el 2020, una, me parece una ópera prima, de la directora Gabriela Ivette Sandoval Torres, y la película se llama, Ok, está bien, se estrena en pandemia, desconozco que tan bien, le fue en su corrida comercial, digo, asumo que no tan bien, pero el tío Robert, que es este, estando pero, que escribe la película, y también lo protagoniza, y la produce, decidió, y eso no lo voy a criticar, porque la película que yo produje, hicimos lo mismo, decidió liberarla al mundo, desde su canal de YouTube, y me parece que ha tenido, mucho más vistas, que en cualquier corrida, en salas de cine, la película la vi, y la verdad es que sentí, lo sentí como un ataque, muy personal, o sea, me parece como igual, estoy exagerando yo, pero, nada más como para contextualizar, si no la han visto, pues la pueden ver gratis, en YouTube, no tiene excusa, si es que tienen algún tipo de interés por ella, pero es la historia de este hombre, un treintón, fracasado, que al parecer estudió cine, pero nunca hace cine, de hecho enseña, da clases de cine para un asilo, y vive con su mamá, y el tipo, pues el típico nerdo, que habla de películas, todo el día, que va al mercado de Tepito, donde sea que vaya, y platica ahí con sus otros cuates, este, chavos rucos también, y en una de esas, su primo, se queda a vivir a su casa, por unas cuestiones personales, el primo viene de Querétaro, que eso también se me hizo chistoso, porque yo soy de Querétaro, pero la película, luego cae, en un juego, referenciando claramente, a la película, de Woody Allen, de Manhattan, porque por ahí hay varias referencias, a Manhattan, con la canción de Rhapsody en Azul, de Gershwin, el uso del blanco y negro, las tomas inicial y final, quiere recrear estas tomas, de Nueva York, son influencias obvias, y son influencias bastante, ¿cómo decirlo?, un poco ya como de otra generación, ¿no? Pero la idea, es que finalmente, este personaje, el tío Robert en la película, tiene una relación, con una chica quinceañera, que finalmente, lo voy a espoilear, al final, sí termina en una relación sexual, entonces, la película ha sido vendida, como la comedia prohibida, de México, lo cual es todo un truco, de marketing, para que vayamos con el morbo, a verla, la realidad es que es una película, bastante mala, no en un sentido técnico, creo que no está mal grabada, tampoco actuada, debo decir que si debo, brindar algún tipo de elogio, a la película, creo que el tío Robert, no está tan mal, para el personaje que, que está interpretando, pero, es un personaje totalmente detestable, es un cliché, andante, y moralmente, la película creo que navega, esta cuestión de normalizar, la pederastía, pero lo quiere hacer, de una manera, totalmente tibia, no va a ningún lado, la película solamente termina, es decir, no hay una conclusión, a ninguno de los personajes, ningún personaje cambia, no hay un arco, y tenemos estos también, berrinches del personaje, donde dice, en la escuela te enseñan, a estructurar tu guión, y en los festivales, ven a Tarkovsky, y todo, pero ustedes no, ustedes suden la gota gorda, poniendo su sangre, y sudor en un guión, y es como de, perdón el lenguaje, pero no mames, o sea, es una, una pendejada, y, y toda la película, tiene referencias, a directores, a momentos, y, y, y me parece que, una, una película, que solo depende, de, ah, me gusta mucho el cine, y quiero poner que mi personaje, que es un avatar, para mí mismo, hablando de cine, en una trama muy estúpida, donde no pasa nada, es básicamente, una home movie glorificada, entonces, ese, ahí está, y termina mi rant, si me escucha el tío Robert, lo siento, no me gustó tu película, pero bueno, eso es lo que opino de, ok, está bien, ok, está bien, confieso que yo la tengo en el queue, empecé a verla ayer en la noche, por una especie de acuerdo, entre caballeros, que hicimos este, con, con un camarada, ya que él se sacrificó, para ver la, la película, y, muchos hablaban, como referencia precisamente, de esta otra, la de ok, está bien, entonces, ella hizo su parte, yo ya empecé a verla, nada más que yo, por cuestiones de tiempo, a veces tengo que dosificar, y veo en cachitos nada más, este, pero a final de cuentas, también, una persona, que se precie por ser autor, por ser director, por ser guionista, por ser una persona, que busca mejorar sus capacidades narrativas, yo creo que más bien, estos comentarios, este, los, los toma, pues, ahora sí, uno, lo tomas de quien viene, y te importa tanto, como te deba de importar, si eres una persona, que necesita siempre, el halago de alguien más, pues, está bien, que funciones de esa manera, pero, estás abriéndote a muchas decepciones, particularmente con el internet, hay directores que son muy buenos, muy movidos, por ejemplo, a una figura que respeto por su trabajo, no soy fan de sus primeras películas, aquí lo hemos, yo lo he criticado, el buen Isaac Svan, el que también tiene una, un brazo de relaciones públicas, y de apoyo muy fuerte, por personas que siempre le echan porras, y la neta, le echa muchas ganas, esfuerzo por hacer cine de género, es mejor director que guionista, este, ahí está, curiosamente, la par con Kevin Smith, ya ha logrado evolucionar, ya logró hacer también una película en Estados Unidos, este, va a regresar con otra cinta de horror, que ahorita estaba viendo los primeros comentarios y críticas, y, nuevamente, depende de qué lado estés, y de qué tanto, o qué es lo que esperes de la película, lo cual me llevaría, me lleva al siguiente punto, porque, uno también debe de conocer, como hablábamos de los festivales, cuál es el tipo de público para tu película, no voy a estrenar yo mi película en Cannes, si sé que no voy a ese tipo de público, mejor me espero a Venecia, me voy a Teleride, y de hecho son, perdón, Teleride, Venecia, y Toronto, son las tres ventanas máximas, para películas que quieres que los gringos cachen, si a ti eso no te importa, te puedes ir a San Sebastián, te puedes ir a Guadalajara, te puedes ir a otros mercados, y curiosamente, hablando del ombliguismo hace rato, no sé si le afecta tanto, porque yo no he visto, pero por tus comentarios entiendo eso, la película del Tío Robert, como la misma película, que todos los comentarios son gloriosos, la primera película hecha para, en Campeche, y tristemente el guión es muy pobre, las actuaciones están medianas, tiene tal vez uno o dos gags, que tal vez funcionan, tenemos una sección en el Discord, que se llama, te la cuento para que no la veas, y Román les puede decir, literalmente yo a esa sección, me voy cuando me estoy muriendo, de flojera en la película, y me pongo a, hasta les pongo a veces, sí, grabo del cine una secuencia, o tomo una foto como referencia, para literalmente avisarle a los amigos, que no vayan a verla, pero precisamente es porque, esa película iba dirigida, para un grupo muy pequeño, tal vez para el mismo director, que es la persona que debe estar, más satisfecha con su obra, me queda clarísimo, pero también eso es muy limitante, y si únicamente quieres las opiniones, de los que te champorras, o de las personas que te apoyan, porque son de quienes te importan la opinión, no hay un papel de autocrítica, tal vez, y creo que eso ha afectado, a varios de los directores, Kevin Smith nuevamente, lo ponemos mucho a colación, en eso, porque literalmente, después de su infarto, ya solo quiere hacer películas, para él, y para su grupo de fans, que lo siguen, gracias a sus podcasts, es una persona muy divertida, muy entretenida, pero como realizador, desde, ya tiene mucho tiempo, que no ha aportado tanto, pero hay otros directores, que afortunadamente, creo que han evolucionado, voy a mencionar unos nombres, y ahorita Román, si me ayudas, vemos quienes creemos, que si han logrado evolucionar, el mismo Paul Thomas Anderson, que Boogie Nights, obviamente tiene más presupuesto, y tenía, ahí un gran actor, y a un gran miembro, dentro de su cast, por ejemplo, este, que creo que ha trascendido, tenemos a Richard Lindleiter, que ya lo mencionamos, Quentin Tarantino, Gus Van Zandt, también viene de esa escuela, aunque él empezó a hacer cine, a finales de los ochentas, Spike Jonze, y el mismo Soderberg, son los nombres, que me vienen a la memoria, bueno, me vienen en las notas, que tenemos del episodio, previo a esta transmisión, pero, ¿sí ha habido directores, que han logrado evolucionar, Roman? O sea, todos esos que mencionas, que son, pues, grandes directores, obviamente, por alguna razón, creo que ninguno de ellos, con la excepción de Quentin Tarantino, porque, el caso de Quentin Tarantino, vale la pena ser mencionado, ¿no? Porque cada vez que citan, a las grandes figuras del cine, genios, inamovibles, ¿no? en la opinión popular, creo que se olvidan, de que Quentin Tarantino, hizo una primera película, previo a Perros de Reserva, a menudo, Perros de Reserva, se considera su primer, largo metraje, pero por ahí, tiene una cosa, que se llama, creo que, El cumpleaños de mi mejor amigo, es una película, que nunca fue editada, pero fue concebida, como un largo metraje, creo que la puedes encontrar, en los oscuros lares, del internet, como una versión editada, de treinta y tantos minutos, y es una película, que Tarantino, detesta, y que no quería, que nadie viera, era el ejercicio autoindulgente, que hablábamos, del cine mexicano, voy a hacer una película, con mis cuates, donde vamos a escribir, estos diálogos cool, donde todos, hacemos referencias, y creo que el mismo Tarantino, se dio cuenta, que no funcionaba, y no quería, que esa fuera, su primer película, Edgar Wright, tiene un caso parecido, con una película, que si estrenó en cines, que se llama, Fistful of Fingers, que es una parodia, del Spaghetti Western, muy malo, y Edgar Wright, pues, él mismo admite, me quedó muy chafa, mi película, y creo que todo el mundo, considera que, Shaun of the Dead, que hay que mencionar, cumple veinte años, felicidades, Shaun of the Dead, es una gran película, pero creo que el caso, de admitir, que eres un director, que quizás, en tus primeros intentos, no son los mejores, y de ahí, evolucionar, Kevin Smith, no ha evolucionado, Kevin Smith, de hecho, su segunda película, Mallrats, estrenó en Cannes, me parece, el peor festival, para el estilo, de Kevin Smith, para estrenar, porque es un festival, exquisito de cine, y esta es una comedia, stoner, y la película, fue abuchada, y de hecho, Kevin Smith, después se retractó, pero en ese momento, porque está, hay una entrevista, en una rueda de prensa, en Cannes, donde se disculpa, por haber hecho la película, no sé si tuviste, esa rueda de prensa, Dan. Sí, 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 una pregunta, nada más, porque Kevin Smith, no es la única vez, que presenta películas en Cannes, y una de las cosas, que vale mucho destacar, es que el festival de Cannes, tiene dos factores, y es lo que le ha ayudado, a sostenerse, durante todo este tiempo, que no muchos festivales, lo logran sostener, tienes, y literalmente, yo he estado ahí, me he metido a los sótanos, me he metido al film market, donde está todo, ahí, no me platican, yo he estado en Cannes, ahí personalmente, para ver cómo se estructura todo, y tienes, la parte exquisita, con el festival, es lo que todo mundo ve, en la parte de arriba, y tienes también, los screeners independientes, donde no entras, por la alfombra roja, sino que es la alfombra azul, y son las películas, que estás viendo, cómo puedes vender, para distribuir, y luego tienes el film market, que eso es lo que hace, que se sostenga, que es donde, vas a ver películas, de hecho, nuestro amigo, este Odín Rocha, nos platicaba, de cómo enviados, por ejemplo, de Cima, pues ahí, es donde consiguieron los derechos, para The Expendables, Twilight, también ahí se vendieron los derechos, o sea, y esas películas, uno no las asocia con Cannes, pero es porque están dentro, de lo que hace, que funcione la maquinaria, nuevamente, amigos mártires, del cine mexicano, recuerden que esto, no es solo arte, es negocio, es profesión, son muchos aspectos, tenemos que darles, a veces así cachetadas, porque se les olvida, y creen que, los artistas, solo viven, por la voluntad y aire, que exuma, el acero fílmico, pero bueno, entonces, ahora sí, después de esta mega explicación, mi pregunta, Román, es, Malrats, la presentó para, como parte de alguna selección, y que entrara por la alfombra roja, o fue para el Film Market, y vamos a ver quién nos la compra, en la azul, porque Clerks 2, así fue como la, o la 3, ya no me acuerdo, es como se exhibió en Cannes, me parece, y de hecho, si alguien tiene una corrección, ahorita rápidamente, podríamos revisar, pero me parece que sí estaba, en selección oficial, en competencia, o no sé si fuera de competencia, pero estaba como selección, oficial, no estaba en el mercado, ok, voy a hacer una ligera, este, Malrats, vamos a ver si, se presentó, claro, porque esto, 20 años, se presentó en sondas, en Cannes, ah mira, dice, aullidos.com, claro, es una gran fuente, veamos, Cannes, fue premiada en festival, ah no, Clerks fue, este título contaba, con la vida premiada en festivales, Clerks fue premiada en sondas, Cannes, y de Dubil, ay chirrión, ah también estuvo en Cannes, este, Clerks, puede ser, o sea, es lo, es lo interesante, sí, Malrats también tiene, 20 años, pero bueno, no vamos a enfocarnos, en ese detalle, porque tenemos temas, más interesantes, para discutir, pero bueno, muchos directores, ahorita lo que mencionaste, el mismo Christopher Nolan, porque si vamos a hablar de, de cineastas mamadores, que se clavan en la perfección del arte y todo, Nolan, su primer película, también es de las que tiene, batalla uno muchísimo para conseguirla, y es, no es tan mala, también está en blanco y negro, esto va a ser entonces, este episodio, es la, la, la precuela del gran cine, que vamos a hacer después, ¿verdad Román? Seguro, y está, y porque está en blanco y negro, nos tienen que tomar más en serio, recuerden. Sí, lo único que nos falta es un, un librero de fondo, este, yo no tengo, bueno, sí tengo unos libros allá en la parte de abajo, pero no se alcanzan a ver, pero bueno, eh, una de las figuras que quiero rescatar, y antes de que pasemos a otras cuestiones, y cómo, cómo influyó, porque esta escuela, concretamente, de los cineastas independientes, de los 90, fue una gran ola, que tristemente se desvaneció, pero tuvo un efecto en el mercado, el, uno de los grandes efectos es, por ejemplo, Soderberg, que ahorita dices que hasta te graba con celulares y todo, sí, le tienes que agregar 20 cosas a tu iPhone, para que jale bien, para hacer una grabación en forma, pero, creyendo no hizo escuela, y él tiene un fondo para apoyar a distintas personas, como los Rousseau, que después de tener éxito con las de Marvel, también hicieron su propia escuela, y un fondo para apoyar a nuevos cineastas independientes, lo cual es, muy padre, aunque los Rousseau se me hacen muy malos directores, y son, fuera de Marvel, no, no han mostrado que tengan talento como, como para dirigir algo, han hecho puros flops, pero también gracias a eso, es que tenemos los estudios, indie, entre comillas, que fueron adquiridos por estudios más grandes, mira Max, es el mejor caso, Kevin Smith ahí viene relacionado, tenemos ahí lo que pasó con, el tío Harvey, del cual ya no queremos hablar tanto, que también recordemos que él, aunque surgió de los independientes, este, se engolosinó, y era muy bueno logrando vender sus películas, su mayor logro fue cuando le robaron el Oscar, perdón, cuando le ganaron el Oscar, salvando al soldado Ryan, porque decían, es una película independiente, producida por Disney, perdón, este, con muy poco dinero, más de 65 millones de dólares, perdón, pero vendieron una historia de éxito, de que los pequeños estudios, este, podían lograr y ganarle a las grandes figuras, gracias a eso tenemos Focus Feature, para la Fox, no, Searchlight, perdón, tienes Focus Feature, tenemos Neon, y tenemos A24, que es el, el, el estándar de oro, el, el, que tenemos actualmente sobre el cine independiente, y de ahí surgieron grandes películas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este, ¿cómo se llama la de las muchachas estas sabrosonas? este, Spring Breakers, que fue de los primeros, este, indicativos que, todavía tenemos este, cine independiente, ¿qué otras cintas ubicas o recuerdas, que pueden ser herederas, de esa gran innovación independiente, de los noventas? Específicamente de los noventas, hablando de, obviamente, indies, ¿verdad? Películas que, y, rectifico mi pregunta, no que hayan surgido en los noventas, sino que, como que, tomaron parte de esa escuela, y, en 2000, 2010 y 2020, por ejemplo, no sé, Pig, se me hace que viene precisamente de allá, porque es una película de bajísimo presupuesto, obviamente tiene un gran actor y un gran cerdo, pero yo creo que beta, o sea, viene un poco de, de esa beta, tal vez, o de esa escuela, ¿no? Claro, ahorita se escucha mucho el nombre, de Sean Baker, que dirigió Tangerine, ahorita mencionabas lo de la moda de, podemos hacer una película con un iPhone, hace poco salieron las fotos, en el set de la película 28 años después, que es la secuela que aquí conocimos en México como Exterminio, y también fue filmada con iPhone, pero a mí me da mucha risa, porque está literalmente el teléfono, con equipos de millones de dólares, estabilizadores, y no sé qué tanto, Entonces, eso de cualquiera lo puede hacer, pues es una mentira, recordemos la estética del original Exterminio, de 28 Days Later, que era también un digital de baja calidad, pero era muy efectivo para contar esta historia apocalíptica, ¿no? Hablando también del género de los zombies, y justo también, regresando rápido, porque se me fue la idea, pero quería hablar de Isaac Svan un poco, a mí me parece, voy a defender a Isaac Svan, porque, si hablamos de cineastas que se quedan atrapados en sus pasiones, en su fanboyismo, Isaac Svan es alguien que nunca ha negado que lo que ha hecho en sus inicios, al menos yo noté, son episodios glorificados de la dimensión desconocida, esas son sus primeras películas, ¿no? Entonces, él, a lo largo de su carrera, sigue trabajando en los mismos géneros, le gusta mucho la ciencia ficción, le gusta mucho el cine de horror, creo que el horror es algo más reciente, con la película de Mal de Ojo, que es una película de terror, y la que va a estrenar Parvulos, es una película de zombies apocalíptico, ¿no? Me parece bastante loable, porque son géneros que, famosamente descuidados en nuestro país, Isaac Svan todavía no se me hace un gran director, ¿será un gran director? No lo sé, pero ya probó que pudo hacer una película en Estados Unidos, con la película de Paralelo, creo que se llama Paralel, que curiosamente no estrenó en México, ni sé dónde lo puedes ver de forma legal en México, que es un poco triste, pero le quedó bien, nada más quería mencionarlo. Pero regresando a tu pregunta, Dan, hay que voltear otra vez la mirada al Festival de Sundance, porque de ahí vienen películas como la película de Little Miss Sunshine, como la película de Lady Bird, hablando de Greta Gerwig, una actriz de películas de presupuestos minúsculos, el famoso movimiento Mumblecore, que le llaman en Estados Unidos, películas que también hechas en casas de la abuela de los directores, con actores que cobran también en Doritos y en Chescos, pero ese movimiento le dio suficiente carrera a ella y otros actores, y ella se convirtió en una directora, su ópera prima pues le fue muy bien, una película distribuida por A24, y pues ahorita ya está dirigiendo películas del calibre de Barbie, o las Crónicas de Narnia para Netflix. Entonces parece que hay algo común también, hablando de cineastas independientes, ellos hacen películas como cartas de presentación para que algún estudio grande de Hollywood diga, ah mira, le quedó chida su película, le vamos a dar una franquicia, o le vamos a dar una película de mayor presupuesto para que se pruebe, y para que tal vez, si trabaja bien, pueda firmar un contrato, tanto en la Warner, o cualquier estudio grande, y nos haga nuestras películas, y de repente va a ser una para ella, una para mí, es decir, la película grande de estudio, y su proyecto de pasión que ha querido llevar 20 años, y le damos su dinerito, creo que ese es como el camino que todos quieren tomar. Exacto, y creo que ese es parte del gran daño que viene, yo ahora sí que de Kevin Smith, desde ahí lo podemos trazar, porque sí es el ideal, y en teoría ese te daría un gran balance, precisamente donde un autor no pierde identidad, pero en los últimos 10 años, literalmente han contratado, y lo vemos con Marvel, tenemos a una gran directora, Chloe Zhao, espero pronunciarlo bien, y no haber cambiado el nombre, que venía de hacer películas interesantes con propuesta, y me la mandan a Marvel, a una directora incapaz e incompetente, así tal cual, para manejar grandes presupuestos, incapaz e incompetente de entender los procesos de posproducción, porque también Marvel ya tenía, a los directores de verdad, que ya tienen la fórmula mágica, y solo necesitamos un director que nos preste el nombre, recordemos que había una directora argentina, a la cual le hicieron ojitos también por ahí Marvel, para que dijera, para que dijera algo, y ella se negó muy dignamente, no soy fan de su cine, me acuerdo que me dormí en La Ciénega, creo que es la primer película que vi de ella, pero bueno, este, deja en paz a Lucrecia Martel, por favor, déjala en paz, que ha sido jurado de Cannes, y no me falla la memoria, verdad, le dio el premio a Joker, de mejor película en Venecia, de León de Oro. Sí, a DC, porque está peleada con Marvel, ¿ves cómo todo está relacionado? Todo es parte del plan. Sí, pero Chloe Zhao es incapaz de entender, y fue, es algo que aprendió a base de putazos, perdón por el francés, este Marvel, porque Ryan Coogler jala muy bien, y él venía de esta escuela de, perfecto, viene de otro lado, va a empezar a aprender, tiene talento, y sabe manejarse en otro entorno, pero la gran mayoría de las directoras y directores que han venido de esos entornos para trabajar en, y no únicamente en Disney, sino también en Warner y otros estudios, este, han sido incapaces de entender que es una maquinaria más grande, el caso más triste, tendría que ver, por ejemplo, con Josh Trank, que a él me lo jalaron de volada a la Fox, para que hiciera una película de los Fantastic Four, que me encantaría ver su corte de horror, porque sonaba interesante en ejecución, quién sabe, este, pero es alguien que simple y sencillamente no pudo trabajar a nivel estudio, después hizo otra película más interesante, con muchos problemas tal vez, pero con Tom Hardy, este, interpretando al Capón, pero era de, esta película debe haber pasado en medio, para que el estudio ansioso de nuevas voces y talentos, como pasó en los 70's, ven cómo se está relacionando, precisamente querían repetir esa fórmula, pero no, necesitas que estas figuras vayan creciendo, y eso es algo que yo creo que, uno de nuestros directores favoritos, y ahí sí te incluyo Román, que se viene con una cinta que es la de Nosferatu, este, él sí ha ido por el camino correcto, tristemente la cinta anterior, la del Norteño, que creo que es la secuela no voluntaria de Cindy y la Regia, este, esa película no pegó tan bien, pero nadie le puede objetar ninguna de sus obras, es alguien que ha ido creciendo, pero que no estaba listo todavía, como para lanzar una cinta para públicos masivos, porque la calidad la tiene, y es curioso y es triste, porque es alguien que dices, carajo, está siguiendo un camino de crecimiento personal, tiene sus actores fetiches, o sea, sabes que siempre va a tener este, a William Dafoe va a aparecer en la mayoría de sus cintas, pero es alguien que dices, carajo, se ha logrado desarrollar mejor que, y aquí hasta tengo el póster de alguien que su última cinta, como la de, ay, se me fue el nombre, perdón, el que hizo La Langosta, que lo mencionamos, Giorgos Lántimos, Giorgos Lántimos, que ha crecido, pero después cayó en una autocomplacencia, en sus últimas cintas, Dios santo, ¿no? Ah, es que yo creo que hay de dos, o te, o te hundes, o implotas directamente con una película, regresando a Kevin Smith, su película de estudio, una película terrible, atroz, que se llama Cop Out, con, con Bruce Willis, eh, fue una experiencia también terrible para él, eh, no disfrutó el control creativo, que le impuso el estudio, obviamente le iba a imponer una, este, una visión con un presupuesto que para él es muchísimo dinero, a pesar de que tampoco es un gran blockbuster, eh, pero creo que hay directores que reconocen que trabajan mejor, no solo en ciertos géneros, sino en ciertos presupuestos, a mí me preocupa mucho lo que mencionas de Robert Eggers, porque él empezó muy chiquito, literalmente hizo una película de A24, eh, pues, no, no me acuerdo de which cuánto costó, pero pues fue un presupuesto bastante bajo, eh, después hizo The Lighthouse, que ya tenías un presupuesto un poco más alto, más que nada por la calidad también actoral que tenías en esa película, y después, pum, The Northman, cien millones de dólares, ese tipo de cosas a mí me preocupan, no porque confíe, no porque no confíe en la visión del autor, sino porque no confío en las audiencias que están listas para ver algo tan idiosincrático, algo tan fuera de lo común dentro de ese panorama comercial, y por supuesto fue un fracaso, eh, al menos en la taquilla, eh, y eso, y Nosferatu, me sorprende, porque creo que es un estreno también de Universal, con la cual también distribuyeron The Northman, pero también es una película costosa, ¿no? En los trailers se ve carísima la película, eh, no lo sé cómo le va a ir, me preocupa mucho su estreno en Navidad, no me parece la mejor fecha para estrenar una película de horror justamente en Navidad, eh, pero de que me encanta que siga trabajando y haciendo estas películas, pues, yo soy fan. Y una, y sí, esto creo que lo mencionamos en otra ocasión, The Northman alcanzó a ser redituable esa película, y fíjate, Eggers en este caso siguió un poco la, la fórmula de Del Toro cuando hizo las cintas de Hellboy, les fueron mal en taquilla, yo, todos queremos a Del Toro, sabemos que huele a hot cakes y es una maravilla, es, es, es el ser humano más noble que puede existir probablemente, pero fue hasta la venta de DVDs, eh, donde curiosamente se empezó a recuperar, y gracias a eso tuvimos Hellboy 2. En el caso de, de la cinta de, de Norman, fue hasta la renta en video digital, donde finalmente quedaron tablas, y entiendo en cierto sentido por qué el estudio es de, vamos a apostarlo, porque esto es en crescendo, y ahí es una cuestión que también se extraña, eh, los estudios para agarrarte un director que te pueda, que tenga una visión y que se, ahora sí que, que lo cobijes, que era la fórmula que caracterizó a Warner Brothers durante mucho tiempo, hasta que, bueno, el caso de Nolan, que era de los favoritos, y pues obviamente ya se vende al mejor postor, aunque podría regresar tal vez a Warner, este, es así como que tienes a tus directores que sabes que van a, que son talentosos, y que te pueden producir grandes cintas, solo que ahorita ya el balance es, las ventanas de exhibición, eh, para ganar dinero, ya se han, eh, se han difuminado tanto, que tenemos casas como Lionsgate, que tiene que vender su, su librería de películas, para entrenar modelos de inteligencia artificial, porque esa es una nueva ventana de exhibición, que yo, a mí no se me hubiera ocurrido, analizándolo como modelo de negocio, tiene sentido, no creo que sea lo mejor para los artistas, tienes que poner muchos salvaguardas, porque ahorita está la discusión de, ¿para qué sirvieron las huelgas de actores, y las huelgas de guionistas, con los, si estamos viendo ciertos efectos, como la, 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 la venta de, de material por parte de Lionsgate, este, pero pues, tienes que mantenerte de algún lado, nuevamente esto es negocio, y en este caso, pues esperemos que ciertos directores funcionen, una pregunta, y ahorita, si quieres retomar algo de esto, me dices Román, pero, ¿qué onda con el cine mexicano? Porque hablamos un poco de, que me vienen ahorita otros dos nombres, pero antes yo de mencionarlos, hemos tenido este tipo de cineastas independientes, considerando que, prácticamente toda la producción, es independiente en nuestro país. Sí, y a la fecha continuamos, siendo, cine independiente, y cine que no es negocio, me gustaría calificarlo así, etiquetarlo como, más que independiente, es cine no negociable, digo, no, no negociable, no redituable, exacto, no redituable, porque estas películas, a pesar de que tampoco tienen, grandes presupuestos, pero tampoco tienen, ni las ventanas de exhibición, que les permitan, necesariamente recuperar sus costos, dejémoslo así, porque hablar ya de ingresos, es algo muy generoso, pero también creo, que finalmente nos están también, atrapando en ciertos vicios, ya mencionábamos todo esto con Kevin Smith, del cine referencial, el cine mexicano, tenemos la, tanto la ventaja, como la desventaja, como la maldición, y la bendición, de estar pegados a los Estados Unidos, la industria más fuerte del cine, en todo el mundo, pero, debido a esa influencia que tenemos, del cine gringo, queremos replicar fórmulas, que no son replicables, en nuestro país, el cine mexicano, año con año, va bajando en ingresos, va teniendo cada vez menos, ventanas de exhibición, y la mayoría de las exhibiciones, también para el cine independiente, son funciones gratuitas, tanto en muestras, como festivales, o en salas alternativas, donde los boletos valen 30, 40 pesos, salas con 70, 80 butacas, que de todos modos, ni siquiera se llenan, entonces, vivimos un, es un mensaje, bastante, digamos, que deprimente, como para jóvenes cineastas, no hay un incentivo, claro, para hacer cine en México, y creo que es por eso, que se idolatra a los tres amigos, ¿no? Todo mundo que estudia cine, quiere ser Cuarón, que ahorita va a estrenar serie en Apple, quieren ser Iñárritu, que va a trabajar, en una película de 100 millones de dólares, con Tom Cruise, para la Warner, o del Toro, que a pesar de que hace películas, que también están dentro de su imaginario, pues siempre obtiene, pues el presupuesto para hacerlas, pero obviamente fuera de casa, fuera de México, entonces, yo creo que tenemos que buscar una forma, de que el cine independiente, que ahorita sea más comercial, quizás hasta gentil con las audiencias, un cine de vatos en su sala, platicando con puras groserías, de haciendo chistes misóginos, en blanco y negro, no es una película que sea atractivo, más allá de un pequeñísimo nicho, ¿no? O sea, hay películas que son celebradas, como Güeros, por ejemplo, que a Ruiz Palacios le abrió las puertas, y ahorita va a estrenar una nueva película, bueno, la estrenó en Berlín, ahorita va a estrenarse en el Festival de Morelia, una película que se llama La Cocina, donde ya está trabajando con una actriz, de la talla de Rooney Mara, pero gente como Ruiz Palacios, es la excepción, tenemos a alguien como Iván Loewenberg, que es un cuate mío, un tipazo, me cae muy bien, tuve la oportunidad de ver su película, y el caso de No Quiero Ser Polvo, teniendo un éxito viral por redes, gracias al esfuerzo constante de Iván, porque él terminó su película hace como tres años, o dos años y medio, tres años, y la sigue moviendo, y eso es algo que muchos cineastas no entienden, no basta que termines una película, la estrenes en un festival, te laves las manos y digas, ya voy a buscar qué más, necesitas moverla, e Iván ha sido alguien que no la ha dejado de promover, aun cuando también es muy vocal con su frustración, para obtener recursos directos del IMSSINE, lo han bateado muchísimas veces, y él hasta le reclama al IMSSINE, oye tú me estás bateando, y yo puedo obtener fondos internacionales rapidísimo, y en México no quieres hacer mis películas, lo cual también es un tema. Híjole, ¿quién mató los apoyos para el cine en México? Yo creo que tal vez revisemos eso, es un tema bastante peligroso, entonces bueno, vamos a ver qué onda que podemos hablar, y fíjate, de repente también se habla mucho, y esto es muy malentendido en general, sobre los aspectos de diversidad, y por ejemplo, hablábamos de directores, bueno mencionamos a Fernando Eimke, que fue muy bueno, tuvo una gran ópera prima, y después se desvaneció, después de haber contado la misma historia en tres ocasiones, y me gusta su cine, o sea, con todo y todo, pero hemos llegado a tener casos, que nuevamente, tristemente, los ejemplos que se ponen en México, son las excepciones, claro, los tres amigos, todos felices, todos queremos ser como ellos, pero es de, creo que lo mencioné en el programa anterior, veamos a los hacks en Estados Unidos, o sea, un director, que aquí en México, y hemos mencionado algunos casos, por ejemplo, Chava Cartas, que me viene a la mente, o personas que trabajan para, para videocine, ay no, es que hacen porquerías de videocine, carajo, este, hay una gran directora mexicana, que recientemente recibió, reconocimiento, por algo que hizo en una serie, en Estados Unidos, este, sí, y Cita López, hacía mierda para videocine, hizo películas decentes, pero hizo otras muy, muy malas, y sí, empezó tal vez con cierta visión, fue desarrollando, fue creciendo, fue una hack, pero gracias a eso, tenía chamba, mejoraba su, su talento, y ahorita está muy bien posicionado, y es un talento para ver, y tenemos casos que, tristemente ya son un poco viejos, voy a decir algunos nombres, y probablemente, me van a decir, y tú me puedes corregir, Román, qué ha pasado con ellos, Claudia Sanluce, que yo creo que sí ha logrado, tener una trayectoria, consistente, aunque se batalla mucho, para ver sus películas, fuera de los festivales, en serio, es un reto, luego tenemos a otra, gran directora, que es esta Yuleno, o la Isola, que me encanta su ópera prima, de Intimidades, de Shakespeare y Víctor Hugo, y luego, qué pasó con sus siguientes películas, ni idea, podría entrar dentro de la categoría, aunque ella es, no de los noventas, pero sí de la ola indie, que fue, que fue una influencia, luego tenemos otras, grandes directoras, directoras, que han tenido, este, obras más subsecuentes, como la misma Natalia Beristain, que también ha trabajado en televisión, ha colaborado con mismo Apple, si no me, no me falla la memoria, y desde luego en cine, Tatiana Hueso, que es enorme, o sea, este, sacó, ahora sí que entró ella fuertísimo, con un documental, que a muchos, tal vez no les agradó, tal vez porque no tiene una línea narrativa, tan definida, de tengo una historia de un personaje que sigo, pero ese estilo, precisamente es lo que le hace valiosísima, Sofía Aura, entonces, sí, estoy mencionando únicamente nombres de directoras, porque también, la diversidad no únicamente, este, es ver, cierto tipo de cine, en cierto tipo de género, el género no únicamente se refiere al sexo de la persona, sino también, este tipo de visiones nos ayudan a ampliar esta perspectiva, y así como en el cine de los 70s y de los 90s en Estados Unidos, sí, mucho hombre blanco, heterosexual, o anglosajón, en ese caso, fueron los que produjeron, o judío, que fue, eso fue más bien en los 70s y después, eran los que eran las grandes voces, pues, tiene que haber cierto juego, para que se pase la bolita, y tengamos nuevamente estas sensibilidades, y antes de pasarte la palabra, otra película, que gracias a tu recomendación, y gracias a otro road trip, pude oportunidad, tuve oportunidad de ver, que es una cinta que no debería de existir, y sí, esto, muchos me van a decir que de diversidad, mis polainas, pero Vera Drew, con algo que ella escribió, estelarizó y dirigió, discúlpense, pero la mejor película de Batman, y hace poco vi en salas de cine, la de Batman de Tim Burton, y honestamente es una comedia, no entiendo por qué decían que era oscura, tiene un montón de detalles, que sí, por la época se entienden, pero, carajo, la mejor película de Batman, o con Batman, y con una historia, y con un juego, tan independiente, tan rico, un coming of age, una historia de maduración, una historia de juegos de identidad, es acerca de una chica trans, que se siente identificada, con no uno, o dos personajes, o villanos, del universo de Batman, y con The People's Joker, hace una enorme joya, que si eres fan de los cómics, vas a encontrar, cientos de referencias, porque ella sí entendió, y sí leyó muchas de las referencias, es alguien que lo entiende, y no te da las referencias, como Kevin Smith, o como este, el tío Robert, o como este, Max del Río, en el cual es de, para que veas que yo tengo, cierta cultura cinematográfica, no, te las echa como una charla, y no únicamente para, todas sus referencias, van en pro de avanzar, una historia más grande, que ella misma, en una película, que no debería de existir, este, si los abogados de Warner, este, así lo quisieran, y afortunadamente existe, y quién sabe, si va a estar enlatada, hasta que se, Batman sea propiedad, este, sea de dominio público, que técnicamente, no podría ser, pero ese es el tipo de voces, independientes, que si no los apreciamos, y suena un poco feo, si tenemos que ser críticos, tanto de estas voces, como de quienes hacen las películas, con muchos huevos, como pasó con, este, una película de zombies, que vimos hace tiempo, con Paxton, este, se me fue el nombre, perdón, este, que tristemente, la defensa del director, es que, es una película, que le echamos muchas ganas, y güey, es mala, y tienes joyas, que merecen más mérito, y más reconocimiento, y más difusión, me muero de ganas, por ver, quiero ser polvo, este, o no quiero ser polvo, no sé, hay algo de polvo por allá, este, pero precisamente, porque creo que son los esfuerzos, que son loables, y se deben de reconocer, y hablar más de ellos, no es, o sea, totalmente de acuerdo, yo también, The People's Joker, le traía muchas ganas, pero no le traía ganas, por lo que la película, resultó ser, que una película, sumamente agradable, una sorpresa, en, como traduce, un relato personal, muy íntimo, y doloroso, para la directora, en hacer algo, una historia, verdaderamente, conmovedora, y muy divertida, y, y al final de cuentas, no me encanta el término, de carta de amor, pero es una verdadera, carta de amor, a todo el universo de DC, desde los cómics, hasta las versiones, fílmicas, de los personajes de DC, ahorita, con el estreno, del pingüino, hay una escena por ahí, donde saluda, a unas prostitutas trans, y dicen, el pingüino, es un aliado, de no chido, pero el pingüino, el pingüino, en la versión, de The People's Joker, ese sí es un aliado, así, no hay de dos, o sea, quien no, ha visto la película, la recomiendo muchísimo, y es justo también, una película, que se siente, como una, una película, que salió, verdaderamente, del corazón, de alguien, pero sin sentirse, nada más, como este ejercicio, autoindulgente, y también, la producción, aunque sumamente barata, en todos los recursos, los efectos especiales, son bastante infames, el uso de la pantalla verde, es más que obvio, en prácticamente, toda la película, es como si vieras, un poco Sin City, así, no más que peor hecha, a nivel técnico, pero eso no importa, porque al final de cuentas, el guión funciona, y los actores, y la directora, y todos, en esa producción, están lo suficientemente, comprometidos, a contar una historia, que vale la pena ser contada, y es ahí donde, tenemos que, encontrar una forma, de que el ombliguismo, se traduzca, en una película, para los demás, no nada más para ti, el caso de Iván Loewenberg, tiene todas las marcas, de un producto autoindulgente, tiene las marcas de, él es el guionista, productor, director, y actor, su mamá, es la protagonista, tú dirías, híjole mano, este, es un, es un asunto familiar, que hueva, ¿no? o sea, podías tú caer fácilmente, en eso, yo también lo creería, pero la película es propositiva, no es una película perfecta, de hecho, se cae un poco, durante el tercer acto, el clímax, ahí no te lo voy a spoilear, pero la película vale la pena, y, y también es la idea de, yo no quiero, que alguien escuche esto, y me diga, ay claro, odian el cine mexicano, yo no odio el cine mexicano, de hecho, por ahí, recomiendo mucho la película de Tecno Boys, de Luis Gerardo Méndez, es una comedia muy babosa, pero es una comedia efectiva, para lo que quiere ser, no le podemos pedir peras al olmo, o sea, al final de cuentas, estás haciendo una comedia tonta, para una audiencia, para Netflix, bajo ese esquema funciona, pero si lo que tú quieres, es hacer un cine, para nadie, pues, puedes seguir consumiendo, las películas que ven tres gatos, en los festivales de cine, que hay muchos, pero yo quisiera que los cineastas, que actualmente están haciendo cine, también pensaran en una audiencia, más allá de sus tres gatos, y yo sé que no son solo tres gatos, sé que hay mucha gente, que son los mártires del cine mexicano, que dicen, el cine mexicano de festival, es el más bonito, aunque no pase nada, aunque no estén bien trazados los personajes, aunque la historia se desinfle al final, pero es bien bonito, quizás, pero tenemos ejemplos de películas, que sí lo logran, y yo ahí voy a citar la película, que vi en Guadalajara, y que de hecho ganó, que es No nos moverán, de Pierre Saint-Martin, es una joya de película, utiliza los elementos, de la violencia, que ocurrió en 1968, para contar una historia actual, es una historia de venganza, pero qué chulada de película, qué bien contada, y yo no sé absolutamente nada, de los detalles, que si esa película, para empezar, tiene distribución, yo dudo mucho, que se estrene este año, espero que se estrene en 2025, porque también, tú bien sabrás Dan, casos de películas, que estrenan hasta dos, o hasta tres años, después de su estreno, de Correa de Festival, entonces, hay mucho buen cine mexicano, hay muchos directores, que vale mucho la pena, pero también tenemos que salir, del vicio, de lo referencial, de lo indulgente, y del ombliguismo, porque si no, vamos a tener las mismas conversaciones, que tristemente, tú ya lo has hecho, más que evidente, en redes sociales, no salimos, de nuestras burbujas, todos estamos, atorados, en burbujas, que no nos permiten, dialogar, y todos tenemos, la superioridad moral, de decir, yo si veo gran cine, y el cine, que a ustedes les gusta, es una mierda, y de lo cual, perdón, pero todos tenemos, opiniones valiosas, y esto, nada más nos hace, snobs, y nos hace fanboys, de lo exquisito, porque aunque no lo quieran admitir, son fanboys. Fuertes declaraciones, pero sí, y al final, y no hay nada de malo, con ser fanboy, solo que hay que saber, reconocerlo, y tener criterio, con esto, creo que llegamos a la conclusión, efectivamente, resolvimos este crimen, lo cual, tristemente, si tiene un, un, a una persona, a la cual, bueno, tenemos al culpable directo, y es la autoindulgencia, pero, la autoindulgencia, mal revisada, hay casos, yo mencionaba, por ejemplo, la de intimidades entre Shakespeare, y Víctor Hugo, este, que precisamente, es una cinta, que se graba en la casa, no me acuerdo si es la casa de la abuela, o la casa de la tía, este, solo con los recursos que tengo a la mano, pero, tristemente, después, eso nos dio una generación, o varias generaciones, no sé si ya son dos o tres, de documentalistas, que creen que pueden hacer, este, una historia, con lo que tienen en la casa, sin saber si en realidad, tienen una historia, y hemos visto casos terribles, este, hasta donde, de repente, hablar de los baños, del barrio, este, uno puede armar un documental, este, baño de vida, baño de vida, baño de vida, que se puede exhibir en festivales, y curiosamente, después, otro director, con mucha más experiencia, mejor conocimiento, que, que loco, que empieza a hacer una historia, acerca de alguien que limpia baños, y resulta que es una de las mejores películas, del año pasado, entonces, es precisamente, saber, eh, revisar el tipo de historias, y, a los que hemos tratado de trabajar, por hacer algo, en otros medios, sabes que es difícil encontrar una historia, y contarla, y todos tenemos una historia, por contar, pero también es, sabemos, tenemos que ser críticos, cuando sabemos, para saber, el público al que debe de ser contada, hay veces que es únicamente, una etapa en la cual, no sirve para entrenarnos, ya lo vimos, que le pasó al mismo Tarantino, este, uno de los grandes genios cinematográficos, y que por eso, no sabemos para cuándo va a ser, su décima película, con la que se jubile, pero precisamente, ese, esa autocrítica, que creo que, debe de conjugarse, con la autoindulgencia, y no hacer únicamente chistes, para yo y mis cuates, y que nosotros nos reamos, pero bueno, y también aquí mencionar, y que quizás, le podríamos dedicar otro capítulo, la responsabilidad, de las instituciones educativas, en nuestro país, yo creo que, la escuela en México, ha fomentado, este tipo de autoindulgencias, y no podemos tampoco decir, que es solo responsabilidad, de los autores, si no hay alguien, que te limite en tu guión, alguien que te asesore, y te diga, no va por ahí, también tenemos la culpa, porque estamos creando, una generación de cineastas, donde todo el cine, empieza a reciclar, un tipo de fórmula, entonces también, de ese lado, de la docencia, tenemos que apuntar el dedo, así es, y ya para finalizar, yo lo platicaba, con algunos cuates, egresados de, grandes instituciones en México, y tristemente, la conclusión era, de que para que se renueve, esto dentro del sector educativo, se tienen que jubilar, o se tienen que morir, los profesores viejos, para que entren nuevos, en esas plazas, que están vacantes, suena muy feo, pero efectivamente, esa es la forma, en la que se renuevan actualmente, estas herramientas, esperemos que se logre hacer, de una manera más ágil, y sobre todo, algo que yo sigo insistiendo, es mi mantra de este año, además de la autocrítica, debemos de evolucionar, no nos debemos de encasillar, únicamente con lo que ya sabemos hacer, y enseñar lo que nosotros aprendimos, este hace mucho tiempo, hay que ver más allá, pero bueno, con eso terminamos, Román, a ti donde te pueden encontrar, en redes sociales, ahí me encuentran, en la X, o Twitter, como marcador, este, cero cero, o también por ahí, como Román, guión bajo Rangel, en Instagram, y bueno, a mí me encuentran, desde luego recuerden, que si encontraron, algo de valor, en estas charlas, en estos episodios, en Churros y Palomitas, que ya tenemos 20 años, tenemos una barra, de programación increíble, estaba revisando, parte de los episodios, que tenemos, si encuentran algo de valor, en este episodio, o en algo de lo que hemos hecho, programas con entrevistas, con directores, y guionistas de otros lados, programas de recomendaciones, estas charlas de discusión, los análisis, sesudos de The Daily, commentary tracks, recuerden que pueden dejarnos, algo de valor a cambio, en Patreon.com, diagonal, Churros y Palomitas, o también incluso, con suscripciones, en Twitch, twitch.tv, diagonal, Churros y Palomitas, tienen una membresía, de Amazon, pueden suscribirse, con nosotros, no les cuesta nada, y nos caen unos, dolaritos, que aquí siempre los invertimos, para mejorar el equipo, y las capacidades de producción, Román, muchísimas gracias a ti, este, y desde luego, gracias a todos los que nos apoyan, en Patreon, ellos si creen en este proyecto, que ya lleva más de 20 años, y van a ver sus nombres, a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!